Se avanza con el Frente de Seguridad para los conductores de taxis, pues el comandante de la Policía junto al Secretario de Seguridad y Justicia y el Ministro de Defensa continuarán haciéndole seguimiento para apoyar la formación de los taxistas y seguir con la reactivación gremial. Bueno, porque después de lo que ha sido el paro, habíamos tenido alguna reunión con el señor Ministro de Defensa, el señor nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, donde le hemos solicitado la reactivación de estos protocolos de seguridad para los taxistas, igualmente para la ciudadanía, lo cual con el señor General León se han ido activando. Asimismo, el secretario de Movilidad, William Vallejo, manifestó que se continuará fortaleciendo un mecanismo especial para el control de transporte ilegal y la instalación de botones de pánico y GPS para los taxistas. No solamente los taxistas son afectados por este flagelo de la prestación de servicios ilegales. Tenemos actividades que afectan a nuestro grupo de transporte especial, a los transportadores intermunicipales, a nuestro sistema de transporte público masivo y colectivo de pasajeros. Entonces, con cada uno de ellos realizamos distintas tareas, cada uno de ellos tiene unas problemáticas diferentes. Existen unas acciones desde el punto de vista técnico orientadas a mejorar la prestación del servicio e igualmente unas acciones operativas en terreno en conjunto con la fuerza pública para desarticular estos grupos que vienen prestando estos servicios de manera ilegal en nuestro territorio.